Consideramos que esto es absolutamente imprescindible para abordar los verdaderos problemas estructurales que tenemos también como país. Esta crisis política nos está haciendo en un momento de crecimiento económico y de generación de empleo en nuestro país, que está tirando de la propia Unión Europea todos los indicadores, al igual que los indicadores de Canarias son por encima de la media de España, todos los indicadores económicos de empleo y económicos de España están tirando de la propia Unión Europea, muy por encima de la media de la Unión Europea, pero eso no significa que estemos abordando los retos estructurales que necesitamos para que crisis futuras no nos vuelvan a acoger con la tarea sin hacer, y estamos perdiendo un costo de oportunidad. Nosotros, desde la humildad de nuestra comunidad autónoma, estamos tratando de contribuir a que esos debates también se pongan sobre la mesa. Y cuando hablo de retos importantes que tenemos como país y que va a definir los próximos 40 años y cómo van a vivir nuestros hijos o nuestros nietos, me refiero a detos como el debate de las pensiones. No hay un clima político propicio para poder hablar con tranquilidad de esto. Y tenemos un desequilibrio de 9.000 millones de euros al año. Y las pensiones cada vez van a ser más porque la esperanza de vida sube y cada vez van a ser más altas. Por lo tanto, eso lo tenemos que hablar. Y lo tenemos que hablar entre todos. Tenemos que hablar de la financiación autonómica. Tenemos que hablar de la reforma del sistema de financiación autonómica, entre todos, no con relaciones bilaterales. O tenemos que hablar sobre la sostenibilidad o no de nuestro estado de bienestar. Ese espacio de encuentro para solucionar el problema político, que debe ser, a nuestro modo de ver, la modificación de la Constitución, nos permitirá resolver el problema político y de convivencia para poder abordar los otros asuntos importantes que no se están pudiendo abordar porque no hay un clima que lo pueda propiciar sin acudir a los radicalismos, separatismos, sin que al final se agrave el problema político. Por lo tanto, nosotros entendemos que tras el 21 de diciembre tenemos la oportunidad de tratar de resolver nuestro problema político en el espacio de la reforma de la Constitución, entre todos, para poder abordar como país los problemas estructurales que tenemos y cómo vamos a poder garantizar que nuestros hijos vivan en igualdad a lo que hemos vivido nosotros o si nos lo permiten porque ya la esperanza de que puedan vivir mejor en algunas ocasiones se antoja hasta difícil. Por ello, esto que nosotros hemos debatido, que hemos hablado, que mantenemos una línea fluida de diálogo con el Gobierno de España, lo hacemos siendo nacionalistas y sin ningún tipo de complejo. No nos sentimos menos nacionalistas que ningún otro nacionalista de este país. Creemos que podemos contribuir desde los nacionalismos a la estabilidad, como lo hemos hecho en este periodo reciente. Debemos recordar que este país tuvo que repetir por primera vez las elecciones generales porque no había posibilidad de ponerse de acuerdo para nombrar al presidente del Gobierno. Y hemos contribuido a que este país tuviese gobierno apoyando la candidatura de Mariano Rajoy en su momento o que hubiese presupuesto. Todo eso es bueno para Canarias y es bueno para todos los ciudadanos de España. Esa es una realidad que no es incompatible. Por eso el nacionalismo que nosotros ejercemos, como bien decía en la presentación la vicepresidenta del Gobierno, es un nacionalismo responsable, constitucionalista, ajustado a la legalidad. Y no por ello perjudicamos o dejamos de reivindicar con firmeza y con lealtad institucional lo que consideramos que es mejor para nuestra tierra. Y los hechos lo demuestran. Lo hemos demostrado en el pasado, lo estamos demostrando en el presente, estoy convencido de que lo seguiremos demostrando en el futuro y de eso solo pueden salir cosas positivas. Por lo tanto, termino y espero haber podido transmitirles nuestras reflexiones y pensamientos desde Canarias que tenemos una gran oportunidad después del 21 de diciembre como país para poder hacer las cosas de otra manera, para no hacer más de lo mismo, para poder resolver con diálogo y entendimiento nuestros problemas de convivencia y políticos, para poder abordar que no son pocos los importantes retos que tiene este país para garantizar que nuestra ciudadanía, que nuestros hijos y nuestros nietos tengan un futuro en España y en Canarias sin tener que huir a otro sitio para buscarse un futuro mejor. Nosotros al menos lo creemos así desde Canarias y nosotros al menos desde Canarias estaremos ahí para poder contribuir a ello. Muchas gracias.